Hola que tal a todos y bienvenidos a Paranormales TV, el único canal que se especializa en romper ilusiones. Tarde o temprano cuando visitamos YouTube, alguna página de noticias o algún blog, nos hemos topado con esas cosas raras que pretenden tomarnos desprevenidos y boquiabiertos. Y no, no estoy hablando de escándalos de la frándula, sino de los supuestamente misteriosos objetos fuera del tiempo, a los que en el mundo de lo sobrenatural suelen llamar oparts. Y sí, sé que aunque apenas voy comenzando ya dejé los primeros enchilados que me dirán que sí, hay objetos que son imposibles para el momento histórico al que pertenecen o mejor todavía, como suelen decir los vendedores de humo a los que les gusta llamarse investigadores, objetos que incomodan a los científicos, que ponen en duda la cronología oficial, que revelan un mundo de increíbles avances técnicos y científicos en la prehistoria, objetos que ruborizan a los ignorantes académicos de las principales universidades del mundo y que llevan a la cima el conocimiento a los incomprendidos ufólogos y teóricos de la conspiración, hombres y mujeres tenaces y sencillos que nunca pusieron atención a sus clases de ciencias, pero eran del club de fans de Jiménez del Oso, Maussan o Juanjo Benítez. Pues no. Si bien hay hallazgos que pueden confirmar o refutar las hipótesis planteadas con anterioridad por otros académicos, corregir vacíos o suposiciones acerca de la historia de un determinado lugar, o incluso que lleven a estos mismos académicos a revisar o modificar la línea del tiempo que dirigió el curso o el desarrollo de la humanidad, las ideas que suelen señalarnos estas personas suelen tener explicaciones la mayoría de las veces más sencillas y muy claras. Como ya antes lo hemos dicho, en casi todas las ocasiones, lo que los magufos plantean son dudas en forma de afirmaciones. La historia que voy a contar es un buen ejemplo de lo que digo. Así que entremos en materia, porque si me dejan me voy de filo y se me va a acabar el tiempo. Este segmento fue patrocinado por la Orden de los Illuminatis de Baviera desde 1776 en Los Mejores Eventos. El 22 de diciembre de 2015, la Autoridad de Antigüedades de Israel compartió en Facebook imágenes de un extraño artefacto de 8,5 kilos bañado en oro que realmente los había desconcertado. El objeto había sido encontrado por un trabajador de mantenimiento de un cementerio en la capital En un principio, el pobre hombre pensó que podía tratarse de alguna especie de explosivo, así que, ni tardo ni perezoso, llamó a la policía que llegó con su equipo antibombas y lo extrajo mediante una explosión controlada. La cosa esa no explotó y siguió en una sola pieza, pero no representaba ningún peligro, así que la pusieron en manos de los inspectores de la ya citada Autoridad de Antigüedades para que la examinaran. Los arqueólogos que la revisaron nunca habían visto algo parecido y ni siquiera fueron capaces de decidir si se trataba de un objeto moderno o uno antiguo, hicieron un análisis metalúrgico y la sometieron a diferentes observaciones para tratar de saber cuál era su uso. Ninguno de los numerosos estudios arrojó luz acerca del origen de este objeto. Entonces la Autoridad de Antigüedades tuvo una genial idea, invitar al público para que resolviera el misterio. En cuestión de horas la publicación se volvió viral y por supuesto teóricos de la conspiración, lo mismo que ufólogos, no dejaron pasar la oportunidad. Pronto vieron en el objeto un infundado pero también divertido indicio del Arca de la Alianza. Los indianas Jones del internet pensaron que si lo habían llevado con los arqueólogos era inevitablemente un objeto antiguo y que si era dorado también inevitablemente estaba relacionado con una mítica caja mágica de la cual hablan los textos bíblicos. Citaron Éxodo capítulo 27. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia las cuales cubrirás de bronce. Estas varas de bronce, no de oro, eran utilizadas para trasladar la caja fuera o dentro del santuario. Y esta hipótesis tenía sus fallos, me parece. Veo al aspirante avara algo gordita. Los más conspiranoicos opinaban que el hecho de que se encontrara totalmente sellado indicaba que dentro había tecnología que nadie, excepto ellos claro, podría entender. Mientras tanto, los más espirituales vieron en el objeto una herramienta chamánica que canalizaba las ondas energéticas de los sumos sacerdotes. Los pseudocientíficos opinaban que era la pieza de una máquina antigravedad como la que están viendo en pantalla, la bisagra de una máquina del pasado, un arma sónica que además era radiactiva y también el cuerpo de un criptex parecido al que habían visto en la película El Código Da Vinci. El resto de los internautas optó por explicaciones más terrenales. Uno de ellos imaginó que podía tratarse de un gran rodillo de miel egipcio recordando que los antiguos faraones habían sido embalsamados y sus órganos eran conservados dentro de recipientes con miel. Uno más creyó que podía tratarse de la manija de una enorme y lujosa puerta. Otro pensó que podía ser una especie de garrete del cual se sostenía la cuerda con la que bajaban lentamente los cuerpos a las tumbas. No faltó quien opinara que era una antigua tenaza rizadora de pelo, una especie de aparato para pintar rayas en las ollas, un masajeador, un rodillo para pampita, un perchero, una rueda ejercitadora para abdominales, un instrumento de tortura, una prótesis y hasta un juguete sexual. También podría ser un viejo bolo egipcio defectuoso. ¿Pero qué era realmente aquel extraño artefacto que revolucionaría la historia del mundo y dejaría en ridículo a los pobres e ignorantes arqueólogos? Pues nada más y nada menos que el armonizador y proyector de energía Weber Isis de UniverseArmony.com, uno de esos talismanes de la nueva era de los que se suele decir que siempre han existido, pero que la verdad no tienen bases, ya no digamos científicas, sino históricas. En su página de internet dicen que fue pensado de acuerdo con la geometría sagrada que supuestamente descubrió un charlatán que se hace llamar Drúmbalo Melquisedec y que dejó plasmada en su libro El antiguo secreto de la flor de la vida. Está de más decirlo, pero se trata de un objeto de nuestro tiempo que alguien, por alguna razón, escondió en el cementerio. No tiene ninguna utilidad práctica. La idea es que genera de esas frecuencias que a nadie perjudica ni beneficia, pero que suelen percibir, o al menos eso dicen, quienes creen en rollos de la nueva era y todo eso. Y qué bueno que se trata de un objeto contemporáneo. Si un objeto así, pero muy antiguo y otra vez regulaciones, podemos imaginar lo que hubiera sucedido si un objeto totalmente inútil pero basado en ideas similares, hubiera provocado en nuestro tiempo. Tendríamos magufos jugando con la idea de que se trata de la batería desechable de una nave espacial. Con el tiempo, todos estarían seguros de que venía de las pléyades y un contactado estaría en comunicación telepática con ellos. En cuestión de días, tal vez de semanas, dirían que venían a traer un mensaje de amor y esperanza, que en total eran cinco, dos hombres y tres mujeres que tenían piel azul, un lunar rojo en el tercer glúteo izquierdo y uno de ellos tenía garratacas. Y por cierto, a pesar de tratarse un objeto completamente inútil, no es nada barato. En moneda mexicana cuesta casi 10 mil pesos o 483 dólares estadounidenses. Pero no se preocupen, si creen en estas cosas pero no cuentan con un presupuesto tan alto, también pueden comprarse la versión portable. Supongo que no tiene Bluetooth ni GPS sobrenatural, pero seguramente funciona en alguna frecuencia así se suelen vender esta clase de cosas. Y el misterio una vez más fue resuelto siguiendo el principio de economía que dice, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Aquí podemos hacer un paréntesis y decir que también puede ser la explicación más boba que se pueda encontrar, como lo fue la máquina de hacer nada de Don Drúmbalo Melquisedec. Lo más probable es que algún ladrón haya pensado que se trataba de un objeto muy valioso, que lo escondió hasta que las aguas se calmaran y entonces poder venderlo. El resto de la historia ya la conocemos, ni explotó ni cimbró los cimientos de la ciencia, pero eso sí, nos dio momentos muy divertidos. Espero que el video les haya gustado, si es así recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.